Hola, buenas tardes desde SerenityMarkets.com Sesión de alzas explosivas, la que hemos tenido hoy en Europa Unas alzas que han llevado, por ejemplo, al futuro del Eurostox Otra vez a la media de 200 en el gráfico de una hora Parecía mentira, con las caídas del último día O al SP500 a moverse, de momento, claramente por encima del soporte clave Que perdió ayer al cierre de 3101 y que ahora estaría reconquistando Las subidas se deben a una noticia de media mañana que ha dado la agencia Bloomberg En la que comentaba que todo lo que estaba pasando entre China y Estados Unidos Esos insultos cruzados que se daban esta mañana Por ejemplo, el portavoz del ministro de Exteriores Llamaba a los norteamericanos idiotas e ignorantes, literalmente A los que habían aprobado ayer la ley sobre Xinjiang, la provincia de Xinjiang Bueno, pues la noticia de Bloomberg decía que todo eso era postureo Y que las negociaciones comerciales nunca se habían detenido Y que, es más, había muchas posibilidades de que se llegara un acuerdo antes del 15 de diciembre Las informaciones se han visto refrendadas con otras de la CNBC Que decían que desde primeros de noviembre realmente sí había casi un acuerdo hecho Lo que pasa es que Trump se lo estaba pensando Y luego el propio Trump ha cambiado el tono por completo de lo que decía ayer Que estaba súper negativo y ha dicho que el acuerdo va muy bien Y que está muy cerca Y luego lo ha corroborado el secretario de Agricultura El mercado, por ya se pueden imaginar, ha tenido una reacción muy violenta al alza ¡Gracias! ¡Gracias!